Por ejemplo, ellos son dos, son gemelos, sí, él es Mateo, sí, el gemelo de todo por ahí que anda, los dos ocuparon lentes y sí, para mí la verdad es algo, una gran ayuda para mí, o sea, en lo personal. Nos da mucha confianza porque desde hace 10 años nuestra escuela primaria no recibió a ningún tipo de apoyo de los ayuntamientos anteriores. Esos lentes tienen que estar siempre bien cuidados, los tienen que no tirar para que no se rayen, ¿sí lo van a cumplir? En esta escuela tenemos 371 alumnos, si no me equivoco lo que nos dijo el director, de los cuales 111 necesitan lentes. Estamos hablando que de cada tres niños de esta escuela primaria uno necesita lentes. Y lo más importante para nosotros es que estos niños que ahora ya pueden ver bien tengan su aprovechamiento escolar al 100%, que no haya ningún niño que le vaya mal en las calificaciones porque no ve bien. Y también de manera muy importante, de esta manera poder también apoyar con lo que el ayuntamiento tiene a la economía familiar. Muchas gracias, señora alcalde y señora Mariela. Muchas gracias por mi lentes, ahora voy a aprender mejor, gracias. Gracias.